Bueno, les voy a pasar ahora un groove tremendo de funk del señor David Galibaldi, leyenda del funk con su banda Tower of Power, hay un tema increíble en un disco que se llama Back to Oakland, de vuelta regresando a Oakland sería, de los Tower of Power, este tema se llama Squib Cakes, y bueno es un groove terrible, vamos a tratar de diseccionarlo un poco y bueno, desentrañarlo. El groove principal arranca, digamos el esqueleto del groove sería un ritmo bastante simple, pero vamos viendo después como el señor Galibaldi con una terrible técnica, lo va adornando y lo va musicalizando se diría, así que el esqueleto principal sería un ritmo bastante simple que sería algo así. A partir de ese esqueleto se empieza a construir el groove. Lo primero que habría que hacer sería agregarle un contratiempo antes del último bombo, o sea que quedaría ya acá. Y después empezar a poner nota fantasma a ese esqueleto. La primera nota fantasma iría en el medio de los dos primeros bombos, o sea, en vez de hacer esto, ahora quedaría... Entonces ya todo quedaría así. Perdón, con el contratiempo también del final lo hacemos. Después sería ponerle una nota fantasma al final del ritmo, para que empiece... Entonces se mezclaría con la primera que ya le agregamos, quedaría así. Entonces, con la última nota fantasma agregada también sería... Y ahora arranca lo difícil. Garibaldi lo que hace es trabajar mucho con notas fantasmas que vienen después de los tambores acentuados. O sea, que en vez de tocar el tambor acentuado, ahí quedaría... ¿sí? Con una nota que viene después, una semicorchea después del acento. Bastante difícil de hacer. Entonces ya la historia quedaría así. Ya se empieza a complicar. Bueno, eso seguramente amerita un estudio detenido, solamente de esa partecita. Pero bueno, eso es lo que toca Garibaldi. A esto le suma un caballito, o sea, tres semicorcheas de hi-hat. En vez de las corcheas, agrega un caballito muy lindo ubicado. Sería en el tiempo... Do-Si, a partir del Do-Si. Vamos a tocar lo más despoblado de las notas, si escuchan mejor el hi-hat. Quedaría... Quedaría ahí. Con las notas fantasmas... Por ahí vamos. Ya nos vamos acercando al final. Lo que falta es probar algo que usa mucho Garibaldi en muchos discos de Tauros Power y que queda increíble. Pero que es bastante también difícil de hacer, que es agregar aperturas de duración semicorchea. O sea, cortitas. Y cerrarlas... ¿sí? Abrir, cerrar con el pie, y después cae el otro golpe. Las aperturas serían en el tiempo 3-I y en el 4. O sea, 1-I, 2-I, 3-I, 4-I, 1-I, 2-I, 3-I, 4-I, 1-I, 2-I, 3-I, 4-I. Que se note bien la apertura. Entonces ya quedaría el esqueleto más las aperturas. Sería así. Un poco más lento. Y con las notas fantasmas. Le terminamos de agregar el caballito de hi-hat, que ya habíamos visto. Y lo tocamos un poquito más rápido. Diffure Bien. El club está un poquito... swingeado. ¿sí? Está un poquito swingeado. No es... Tiqui 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 tiqui... Algo más swingueadito Lo hace más difícil todavía De tocar, pero le da un saborcito Increíble Marca registrada de David Garibaldi Y las toboros power Bueno A ver, entonces El groove es un poco más rápido El original, así que les recomiendo Conseguir ese disco The Tower of Power, Back to Oakland Y escucharse el tema Squid Cakes ¡Suscríbete al canal!